¡Muy buenas a todos, chavales! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo de Duelo de Novios con Naichis! ¡Hola! Y como hacía tiempo y nos lo estabais pidiendo, vamos a traer un duelo de uno contra uno random de Overwatch. ¡Madre mía! ¡Madre mía, madre mía! Así que hoy no quiero charlar ni tonterías. Hoy vamos a ir del tirón al duelo, que además es el primer duelo de 2018. Así que aquí se juega mucho, se juega más de lo que parece. ¡Chan, chan, chan, chan! ¡Cargando eliminación castillo! ¡Madre mía! ¡Que luego no saldrán! ¡No! ¡Uy! ¡Sombrita! ¡Hala! ¡Ya he muerto! ¡Hala! ¡Y a todos! ¡Uh! ¡Ya! Si lo tienes un poco... Lo tengo mal. ¡Wow, me ha matado! ¿Tan lejos? ¿Tan cerca ha tirado el teleport? ¡Sí! O sea, me olvido de tirarlo antes, soy un poco tonto. En el momento que te he visto que haya sido... Detrás. ¡Vamos! ¡Hombre, la obvio! ¡Va, ya he perdido! Sí, claro, ya he perdido. El otro día me ganaste con... Es que no ves que tú te curas. ¡Wow, wow, 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 wow! ¿De dónde me ha dado? ¡Ah, está en el fondo! ¡Ah! ¡Dios, me escapo! ¡No te había visto! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Vale, vale, vale! ¡Me piro! ¡Ay! ¡Madre mía! ¡No sé ni cómo no te he pillado ahí! ¡Ah! ¡Wow! ¡Pensé que venías por la pala! ¡Wow, me has aparecido! ¡Te has comido la pala y... ¡Pensé que venías por detrás! ¡Qué va, qué va, qué va! ¡Hombre, para qué! ¡Si eres más rápida! ¡Wow, mira! ¡Más perdió que perdió! Bueno, tú sales muerta ya, no sé cómo lo ves ¿Quién eras, por cierto? ¡Mercy! ¡Ah, vale! Es que digo, no sé quién es O sea... Yo he perdido, o sea, me ponen Mercy Bueno, Mercy, como saquen la ulti, me revientan la cara Sí, la ulti Voy a sacar lo que yo te diga A ver, a ver, a ver Que Mercy parece que no, pero no vea como Zumba Poca broma Me vas a pillar con un puñito de esos y... ¡La mierda! Toma, toma, toma Ven aquí Toma Toma Tío, las balas estas duran la vida en cargarse ¡Oh! Te iba a reventar en lo último Estabas un toque de vida y las balas en plan de... Una Dos ¡Dios! Me vas a reventar ¡Venga! ¡Duelo de Sniper! Tú tienes más para ganar que yo aquí, ¿eh? Pero la tuya se cura Sí, la mía se cura Pero la tuya me puede matar un tiro La mía, ¿no? No te escondes Oh, ¿qué ha pasado? ¿Cómo estás? ¡Que no te doy? ¡No me lo puedo creer, tío! No me lo puedo creer ¿Sabes? He fallado ahí por hacer mal el combo Es disparo, veneno, golpe de cuerpo a cuerpo ¡Ay! Y encima te has comido mi veneno ¡Madre mía, tío! Me va a ganar ¡En serio! ¡Duelo de Robotes! ¡Duelo de Robocitos! Es mi prioridad ¿Dónde estarás? Vale, vamos ¿Estás caído? No ¡Hostia, qué rápido me has matado, ¿no? Sabía que iba a estar por ahí Pero pensé También es que tenía el escudo muy mal Pero bueno Pensé que iba a estar dentro de la cúpula esa ¡Buah, chaval! ¡Cómo me estás reventando, eh! ¡Piñata! ¡Piñata! ¡Vamos! ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿Por qué no te bajo la vida? ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Te estaba pegando de cerca! ¡Casi no te bajaba, eh! ¡Madre mía! ¡De cerca te tendría que haber reventado la cara! ¿No te has comido los orbes? Ya no hay orbes de... ¡Ah, dice de lo de... ¡Claro! ¡Ceñata! Tengo a todos muertos, eh ¡Venga, vamos! ¡Y sale el dragoncito! ¡Es genial, tío! ¡Es genialísimo! Pero quiero subir por ahí No me fío de ti con Mei ¡Au! No te he dado, no digas au Lo he visto pasar, ¿sabes? No, no... Pero atina cuando estoy haciendo la vida, ¿sabes? No, hombre, prefiero no atinar ¡Ti, ti, 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 ti! Eso no me lo vas a devolver, ¿no? No, eso no te lo devuelvo Oye, pero ¿quieres escalar? Oye, no vale subirse de arriba, ¿eh? ¡Que te he visto! ¡Ay, que te congelas! Eres malo, ¿eh? Lo peor es que ahora mismo me podías meter en la piña y matarme Porque estoy con la vida ahí justita, ¿eh? ¿Tú o yo a ti? ¡Guau! ¡Vamos! ¿Dónde estás? Por ahí, en algún lado ¡Muerto, muerto, muerto! Vale, 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 vale ¡Ya está! ¡Muerta! ¡He quedado! ¡Tú te curas! Estaba todo concentrado porque no sabía para dónde ibas, ¿eh? ¡Tú te curas y es como... Es flipante porque con mate hay una puntería desde lejos que flipas Pero luego me ponen un personaje de pistola normal y no doy Si no atinas Vale, 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 vale ¡Jopeta, la bola esa! ¡Déjame tranquila! No, no, me vas a ganar con la bolita esa de las narices La bola es una locura, ¿eh? La bolita es una locura La bolita de Moira es una locura tremenda ¿Te das cuenta que va 4-1 y llevamos 4-4? ¡Sí, sí! A ver qué te sale ¡Uf! ¡Uf! Complicado esto, ¿eh? Me flipa como usas a Tracer ¿Por qué? ¡Wow! ¡Iba a rebobinar! En plan, le pego un poquito y rebobino Pero no me ha dado tiempo ¡Toma ya! ¡Hostia, qué buena esa última, ¿eh? Me lo he comido entero Te lo van a dar, ¿eh? En la jugada No creo ¡Oh, sí! Te lo van a dar, además, con esto de... ¿Cómo se llama? Puntería o algo así, ¿no? Ah, ya no, pone Bueno, supongo que es porque no te han dado sin más, ¿sabes? Estaba ahí, Digo ¿Dónde está, Digo? ¿Qué haces ahí quieto? ¿Qué estás esperando a que pase? No, porque pensé que estabas arriba Digo, espera, que va a rebobinar ¡Wow! Es que te iba a hacer ahí el dash Acercame un poco y rebobinar, ¿sabes? ¡Madre mía! ¡Madre mía! No había llegado a rebobinar todavía ¡Eh, pero me he hecho un intocable! ¡Ojo, eh! ¡Hombre! ¡Hombre! Mal, chaval Venga, vamos a otra Me has ganado, pero hasta empatado, ¿eh? Me gusta, me gusta el primer duelo del año No, tío, el tío este, no Es que tarda la vida Venga, va Que sí, que sé que ahí meten unas tolinas que lo flipas Pero es que soy muy malo, tío Yo no quiero un mono ¡Hola! ¿Dónde estás, Symfony? Me he escapado ¿Dónde estás, Symfony? ¡Wow! ¡No te he dado, no te he dado, no te he dado! ¡Uf! Es que los disparos de este pavo meten mucho Tarda un montón en cargar Pero como los pillo ahí cerca Es como la escopeta de Ripper, ¿sabes? ¡Uf! Ha estado ahí, ¿eh? ¡Otra vez! Con el vinito ¡Mira que hay personajes! ¡Mira que hay personajes! Bueno, bueno Te irás a quejar ¿Me irás a quejar? Claro que me quejo ¡Hombre! Ya vale, tanta tontería Bueno, sí Esto puede durar la vida ¿O sabes, no? Casi, pero no Casi, pero no Esa te la has comido, ¿eh? Sí, sí Me la has comido, pero bien, además De bellón Te la has comido, amigo mío ¿Qué haces intentando romperme el escudito? Pues eso Intentar romperte el escudito Toda vacilada padre ahí, ¿eh? ¡No, no, no! ¡Para, para, para, para! ¡No! ¡Tan luego! ¡Ay, Dios! Hola, un besito con el muérdago Hola, ven ¡Oh! Nuestro equipo enfrentado, tú Nuestro equipo enfrentado Nuestro equipo enfrentado ¡Mersi! Voy contra ti por no curarme Y a ti por no volar Yo contra ti por no volar Estás en el peor sitio que puedes estar con esa, ¿eh? Porque voy a intentarlo Sabía que ibas a ir por ahí No sé por dónde voy a ir, si no Lo malo es que tú te curas, ¿sabes? Te escucho, pero no te veo ¡Oh! ¡Qué valía! Ahí las tías Es que tenía todas las depresiones O me quedaba acampado dentro de la casa sin salir O moría, tío O sea Venga, venga ¡Fuelvo al combate! Bueno Venga, va Por favor Hombre, ¿y dónde está ganado? Sí, ya Pero porque tenía la otra No a diva Eso no te va a durar mucho, ¿eh? No No me dura mucho Pero a ti tampoco ¿Dónde te metes? Vale, vale, vale ¿Dónde dices te metes? ¿Dónde te has metido tú? Pues por ahí estoy buscándote ¡Hola! Soy Bastion Voy a acampar, loca ¿Qué pensabas que iba a hacer? Que no tienes dónde meterte, ¿sabes? O sea Sí, hombre, al igual Más la vuelta y casi me la lía, ¿sabes? Casi me la lía, pero no Hostia, tío, qué bueno ¡Venga, tío! Este personaje La próxima vez tengo que cambiar las reglas de la partida personalizada Para que no nos salga Torjón Porque Torjón es un personaje que es en plan de... Es feo para este modo Todo, tío ¿Pero dónde pensabas que iba a poner la torreta, hija mía? Vale, vale Vamos Estoy casi muerto, ¿eh? Te tengo, te tengo No Estabas Estabas ahí Soy tonto ¿Por qué no metes un escudo, tío? Es un normal profundo Esto es lo típico de no usar a Torjón nunca No, tío No, que se me va a tomar Me vas a ganar, ¿eh? Se me da fatal el Hanzo, tío Y el honor lleva a la redención Y el honor lleva a la redención Y la redención lleva Torreta enemiga detectada Torreta enemiga destruida Torreta enemiga detectada No ¿What? ¿What? En toda la cabeza Hostia, chaval Yo he disparado por disparar Soy malísimo No, tío Otra vez Otra vez Sí, mira Que no me vas a ganar ni nada No sé dónde estás Yo tampoco sé dónde estás tú Está todo tan en silencio Sí, ¿no? Qué mal, tío Soy malísimo Con los snipers, tío Dios No te voy a dar ni una Es que lo estoy viendo Deja de curarte No me vas a tirar lo de dormir No, no soy tan tonto Que mala soy con Gracias por envenenarte Tú solo Lo sabía Vamos Maldita seas No te voy a coger Con el dormir nunca Con este tío Deja de moverte Casi Ah, vale Pensé que te caías al vacío Casi me caigo al vacío Soy muy Soy extremadamente malo Con los snipers En todos los juegos Casi me caigo al vacío No es como Casi, casi Madre mía Me ha sujetado a la pared de la casa Este va a acabar mal Este va a acabar muy mal Encima la movilidad de este Es casi nula Toma Y toma Y toma No, no, no Toma Te he dicho que toma Ya está, hombre Ya está bien Largo de aquí ¿Cómo vamos? 4-4 4-4 Tío, ¿qué pasa? Estamos súper empatados Venga, cara Me sale No, tío No ¿Qué te ha salido a ti? Creo que simetra Sí, parece simetra Sí Con simetra No te voy a dejar Que te muevas No, porque me la lías ¿Dónde te escondes, simetrita? Simetra está ocupada No me lo puedo creer No me lo puedo creer No, si me va a pegar A través del muro y todo Madre mía No le doy No, socorro Pero que no te doy una No me lo puedo creer Pero ¿What? Dios mío, chaval Me ha dejado temblando Pero ¿Se puede saber Por qué no te doy? No sé ¿Se lo sabrá? Pues ya te lo digo No lo sé No sé dónde estás Me das miedo No ¡Toya! ¡Sí! El primer es mío No sabía que había subido, chaval ¿Cómo te has liberado De las tres torretas Que había abajo? ¿Eh? Había tres torretas No he pasado por abajo Ah, vale Estaba subiendo por el avión Ese estrellado ¡Toya! Madre mía, me compas Bueno, me llegó el primer Ahora era muy fácil Que la ganaras, ¿eh? Debo decir A mi favor Debo decir No, no, tendría que haber puesto La de Torrion Que ha sido un tiro En la cabeza limpio Pues la verdad Que sí hubiera estado guapo Madre mía Esa que era por si fallabas Sí A las dos de la vez, chaval Bueno, chicos Espero que les haya gustado Mucho, mucho, mucho Está guapa esta partida Súper en patadas, ¿eh? Intocable También Bueno, tu intocable de Torrion Por el intocable de antes Con Moira, ¿sabes? Vale, vale Ahora me dirá Lo mismo es la vuelta Soto rota Pues nada, chicos Espero que les haya gustado Mucho, mucho, mucho Si les gusta Si les ha gustado Dadle un like Es más súper grande Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta otra Adiós